Y ahora Chamaquito salió a robarse la movie, así que con la ayuda de Pablo. No, está bien. Lo chas, él lo tocó con el estudio, ¿sí o no? ¿A quién? ¿A este culiao? ¿A dónde? ¿Cuándo está hablando con el Pablo? No, estaba andando el bélico yo y llegó para allá ese culiao. ¿Dónde los heavy music? Sí. Bueno. Y yo está agrandando un strike a lo que ese culiao decía, abaste, el periódico. Yo iba a pedir un saludo, pero se fue. Y el Pablo y yo eso. Ah, no, bueno. No, eso fue ayuda nomás. Como que le pasaron estudios, como que lo ayudaron con eso, pero no era como que se iban a mediar el tema. No sé si más adelante saldrá. Yo escuché que el Pablo dijo como que si se portaba bien, creo que iban a grabar algo ahí. Ah, ya, como que le dio el... Lo ayudó para que sacara su tema luego, ¿cuchai? Pero no era como un feature. Ah, yo pensé que iban a grabar para el rey, esos culiao. ¿Y cómo él fuera a estar? No, él fuera a andar ahí, ¿no? Y no que fue a como a saludar, a apoyarlo. Yo creo que van a ir para el remix. ¿Te meterías el remix de tu mamá? Tu mamá, no sé. Pero que tira para arriba. Pero yo creo que sí. Y la gente, vamos a reaccionar al tema... A ver, a ver. Tu mamá de Chamaquito, la versión final que acaba de salir. Tiene como su tono gitano. Esos bikinis son míos. Tiene como su tono gitano, corte culiao, nomás. No se la robe, nomás. Tiene como su tono gitano. ¡No te quede conmigo. No te quede conmigo, que no te quede conmigo. No te quede conmigo. Qué bueno ese bailecito. No, está bueno. ¿Esto lo hizo el pélico? No. Ahí salía el pélico, parece. La pista les quedó buena, se nota que le hicieron de nuevo. La pista les quedó buena, se nota que le hicieron de nuevo. La pista les quedó buena, se nota que le hicieron de nuevo. La pista les quedó buena, se nota que le hicieron de nuevo. La pista les quedó buena, se nota que le hicieron de nuevo. La pista les quedó buena. La pista les quedó buena, se nota que le hicieron de nuevo. La pista les quedó buena, se nota que le hicieron de nuevo.